Y estamos nuevamente con ustedes aquí en Chica al Día, para mí es un placer presentarles a Gustavo Beltrán, él es coach y vamos a estar hablando de un evento súper importante, un bootcamp de marketing digital y desarrollo de negocios. Bienvenido Chica al Día Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. No, para mí es un placer tenerte aquí. Quiero que me cuentes un poquito de qué se trata este bootcamp. Bueno, este bootcamp va a ser enfocado en emprendedores de la ciudad de Miami y vamos a estar hablando de marketing digital y todas las tendencias de redes sociales para el 2018. Qué bueno, además esto es para 200 personas, es free, es desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde, este viernes. Es este viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a tener 4 speakers y el evento lo vamos a realizar en la ciudad de Miami Lakes. Ay, qué bueno. ¿Es la primera vez que realizan este evento acá? Sí, es la primera vez que lo vamos a realizar. Ok, es totalmente gratis, señor, así que no hay excusas, desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde van a estar dándole muchísimas herramientas para cómo hacer un buen negocio. Además de esto, de cómo desarrollar un buen negocio, este tema, ¿qué otros temas vamos a tocar, Gustavo? Bueno, básicamente vamos a manejar diferentes temáticas que van a ser consecutivas unas de las otras. Voy a empezar hablando yo de lo que es el marketing digital y las tendencias de social media. Pasaremos después a comunicaciones efectivas, luego el siguiente speaker estará hablando de lo que es el proceso de ventas automatizado. Y por último estarán cerrando uno de los maestros de internet más grandes que tenemos en el mundo digital, en el mundo latino en este momento. Qué bueno, ¿quién es el maestro? Es el Álvaro Mendoza. ¡Wow! Esto va a estar súper interesante, además que todo está emigrando a las redes sociales. Una buena manera de hacer negocios con las redes sociales ahorita. ¿Algún tipsito, Gustavo? Creen una imagen inicial, creen su propia marca y posicionenla. Es el primer. ¿Y cuál es el primer paso para crear una marca y una imagen en las redes sociales? Planeación. Ok. Es planear exactamente a dónde queremos llegar y tener un plan a seguir. Claro, porque muchísimas personas a veces se ponen, cuando tú ves en su historia, ponen fitness, coach, emprendedor. Entonces, tienen tantas cosas que abarcan y al final no abarcan ninguna. Exactamente. Y muchas personas cometen ese error, exacto. Quieren abarcar muchos diferentes nichos, pero hay que enfocarse en un nicho específico para ser exitoso. ¿Qué opinas tú, Gustavo, de todas estas personas que actualmente están manejando el Instagram, que es una de las redes sociales que está más fuerte ahorita, pero la están llevando como todo lo que... Cuando tú te metes en el Instagram de las personas, ves que todo es un comercial, todo es una publicidad. Y a veces satura a la persona, a la persona que te está siguiendo, a veces tiende a saturar esto. ¿Cómo hacer para que esto llegue a la información a donde quieras llegar, pero sin fastidiar? Llevar un mensaje que cree valor. Pienso que no es solamente dar publicidad por publicidad, sino dar valor y generar una confianza para poderse conectar con esa audiencia. Generar un buen contenido. Un buen contenido. ¿Y cómo generar un buen contenido? Bueno, debemos tener en cuenta las necesidades específicas de ese nicho que nos queremos dirigir. Porque uno de los errores particulares que se encuentran es que sacas un mensaje para que todos lo consuman, no todas las personas consumen eso. Exactamente. ¿A partir de qué número de seguidores puedes ser tú un influencer? Bueno, hay diferentes teorías al respecto. Se habla más de 100 mil. Ok. Más de 100 mil. Pero podemos ver también, yo que sigo muchas personas, que también 10 mil personas, si tú tienes 10 mil seguidores, puedes llegar hasta más fuerte tu mensaje que esas 100 mil personas. Porque muchas veces tú colocas una foto, posteas una foto y tienen más like la persona que tiene 10 mil seguidores que la persona que tiene 100 mil seguidores. Claro, este punto es exactamente lo que estaba diciendo. Es un nicho. Al final del día es un negocio. Cada cual tiene un objetivo diferente. Las redes sociales sirven para promocionar tanto nuestros productos y nuestros servicios, como nuestra imagen. Pero entonces, si tú identificas que ese nicho es más reducido y es de 10 mil personas, ese es tu nicho en el cual haces negocio. Ok. Lastimosamente, en el mundo de los negocios ahora se está hablando de los miles y millones de personas que te siguen. Y se está confundiendo hacer negocios en internet con volverse influencer. Ajá. Sí, totalmente. Y hacer que las personas, ¿cómo sabemos cuando una persona compra a los seguidores? Porque vemos que tienes una cantidad de seguidores y los likes en la foto son de 100 likes. Sí, antes de comprar likes, mi recomendación para todos es que vean las interacciones. Exactamente. Si son interacciones reales. Ajá, si son interacciones reales. Si están hablando del tema, que tú lo vas a hacer. Y otra recomendación es no compres likes. No compres seguidores, no compres likes. Ajá, construyelos. Con estrategias de marketing. ¿Y cómo se construyen los seguidores? Bueno, con estrategias de marketing que vamos a estar enseñando. Las estrategias, Gustavo, para estas personas que nos están viendo, dan un abre boca para que nos provoque ir el viernes. Estrategias, identificar exactamente qué es lo que nuestros prospectos necesitan para poder construir este mensaje, este contenido y llevárselos. Además de este evento del viernes, tú también tienes una compañía que también da asesoramientos. Sí. Ok. Desarrollo mi propia marca, es Vetro. Y también mi sitio web es gustavodeltran.com. ¿Cuál es tu marca? ¿Qué desarrollas en tu marca? Vetro básicamente es consultoría y coaching de negocios. Ok. Es verdad que también eres coaching de negocios. Entonces, si queremos montar un negocio aquí en la Florida, tú nos vas a decir qué tipo de negocio montar, a dónde queremos llegar. Pueden ir las personas a tu compañía y decir, mira, quiero hacer una visa de inversionista, por ejemplo, Gustavo. ¿Qué tipo de negocio tú me asesoras? Bueno, en ese aspecto tendríamos que identificar cuál es tu experiencia, porque dentro de la práctica del coaching de negocios, es identificar si esa persona realmente va a poder llegar a ser exitoso en su propio negocio. Exacto. ¿Por qué? Porque una estadística que es muy alarmante es que más del 90% de las empresas que empiezan cierran en los primeros cinco años. Aquí en los Estados Unidos es impresionante. Exacto. ¿Por qué sucede esto? Mal manejo del negocio, en la mayoría de los casos. Empiezan el negocio sin esa pasión y sin ese conocimiento del negocio. Nada más por sacar una visa. Bueno, ese es el caso de pronto de personas que vienen del exterior. Muchas veces suele pasar eso, que no te asesoras bien y que montas un negocio que a lo mejor no te apasiona. Y yo pienso que el éxito de todo es la pasión también. Exacto, exactamente, es la pasión. Es así. ¿Cómo podemos identificar un buen influencer en las redes sociales, Gustavo? Una persona que está constantemente preocupado porque su audiencia se nutra de nuevos contenidos. Ok. ¿Qué opinas tú acerca de todos estos influencers que hacen llegar a sus seguidores, pero por medio de la grosería? Porque eso estamos viéndolo mucho, de todos estos comediantes que se ponen o se cambian, se ponen pelucas o hablan como mujer. Pero más que todo, el fuerte de ellos es hacer llegar a las personas por medio de la grosería. No sé si te has dado cuenta que está esto muy en boga ahorita. Sí, es verdad y es una estrategia, es aceptada. Es aceptada. ¿Y crees que llega bastante a los seguidores? ¿Llega a donde tienes que llegar? Pues, lastimosamente no es todo, no todo lo que brilla es oro. Es así, ajá. No todo lo que brilla es oro. A veces dicen que les está yendo muy bien y no. Yo soy más de pronto del marketing digital tradicional, de buscar un nicho y de posicionar una marca como tal. Y de buscar a esa audiencia de esos seguidores que persigan esa marca. Ya sea una marca de un infoproducto, marca de ropa, de un servicio. ¿Qué es lo que, las personas que llegan a ti, qué es lo que más piden? ¿Qué tipo de negocio es el que más piden? Bueno, las personas que llegan a mí cuando me conocen es hacer una planeación inicial, una planeación estratégica. Tipos de negocio variados, variados. También hay muchas personas que llegan a mí es que tienen problemas dentro de su negocio. No venden lo suficiente, quieren tener más clientes, no controlan esos clientes, no conocen sus números. Es increíble ver cuántos negocios hay afuera que no conocen sus números. Es impresionante, tienes toda razón. Y tú los pones a valer. Esa es la idea de Gustavo Beltrán. Exactamente. Bueno, ha sido un placer, Gustavo, haberte tenido acá en Chica el Día. Por favor, tus redes sociales. Recordemos nuevamente el evento del viernes. Perfecto. El evento es completamente gratis este viernes 16 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 3. Se pueden registrar en www.clubdemarketingdigitalmiami.com Vale, ya saben, este evento de verdad que vale la pena ir porque van a estar dándole muchísimas herramientas para hacer un buen marketing, para ser un buen influencer y para poner a valer tu negocio. Hacemos una pausa y ya volvemos.